cómo estamos amigos bienvenidos a esta edición de azul y blanco sb antes de comenzar quiero decirte algunas cositas ahorita es muy importantes de mi canal pero como ustedes saben pues tenía 648 suscriptores pero se fueron dos miren la verdad que yo estoy haciendo estos vídeos porque a mí me gusta analizar los problemas que pasa en el salvador y me gusta compartirlo con ustedes en ningún momento yo estoy haciendo mi canal para para pedir dinero como algunos lo hacen en sus plataformas yo conozco muchos youtuberes que ustedes también que a pesar que tienen 50 mil 60 mil 80 mil 100 mil personas siempre andan pidiendo dinero y eso es injusto porque youtube cuando ya son muchos suscriptores paga bien pero bueno esos son ellos yo pues mi objetivo es dar a conocer la verdad atacar a los mismos de siempre proteger al ciudadano solamente te pido humildemente que me ayudes a que este canal crezca con suscriptores solamente eso dale like a la campanita dile a tu papá tu mamá a tus hermanos a tu novia a tu novio a todo el mundo yo no ando y no primero dios no voy a poner un paypal o un como se llama un patreon para pedir dinero porque no ese no es mi tipo gracias a dios pues dios me ha dado un trabajo donde ahí estoy sobreviviendo y no tengo por qué quitar de dinero a ustedes ese no es mi objetivo mi objetivo mejor hacer política hablar de política defendiendo al pueblo salvadoreño comenzamos con este vídeo ahorita el presidente bukele y su gobierno han administrado la cantidad más grande de dinero en los 219 años de historia del salvador en los 219 años de historia del salvador en los 219 años de historia del salvador le vamos a dar unas cuantas clases citas al diputado rodolfo parker ya que él dice de que son 219 años primeramente en 1821 el 15 de septiembre fue la independencia de lo que fue en méxico y las provincias de centroamérica en ese momento fue que se separaron de españa donde se creó lo que era el imperio mexicano donde estaba anexado las provincias de centroamérica digo así porque después les voy a decir después de un tiempo creo que fueron dos años las provincias de centroamérica conformadas por guatemala el salvador nicaragua y costa dica se separaron incluso hubo un momento que chiapas era un estado de la provincia centroamericano pero se anexo al final al estado mexicano después de 1823 cada quien tenía su provincia la provincia de guatemala el salvador honduras nicaragua costa rica donde se creó donde se creó lo que se llama la república mayor de 1903 1839 a 1841 se separaron cada quien se hizo república así fue como nació el salvador guatemala costa rica nicaragua y honduras pero no son 219 años como lo dice el diputado rodolfo parker hay que tener un poco más de ciencia como es posible que yo siendo bachiller sepa un poquito más o si me equivocado díganme también ustedes en los comentarios es ocupar la cabeza sigamos con el vídeo la decisión en lo que respecta a pedir el informe al fbi sobre las investigaciones que públicamente se conoce que el fbi está realizando fue una decisión de la comisión especial no fue una decisión pero fue su propuesta dice fue mi idea con una idea que hizo fui yo todos los miembros de la de la comisión y en definitiva toda una resolución de la comisión quiero aclararle también a este diputado es que la verdad esto es lo que yo digo deberían de estudiar ciencias sociales no solamente ir a entrevistas hacer conferencias de prensa dar declaraciones y no tener por lo menos algo seguro de lo que van a decir les voy a explicar aquí en eeuu está el policía está el sheriff está el ranger el ranger de que anda en los bosques los policías forestales todo eso que mira lo que son animales todo todo lo que ustedes pueden ver está el sheriff que es un nivel superior al policía y están los federales que están los fbi y proponen la de a todos ellos pero cada quien tiene su jurisdicción para que no lo que no entiendan que es jurisdicción quiere decir que cada quien tiene su independencia y no tienen intromisión de nadie y cómo es posible que este señor junto con la asamblea quieran hacer esto cuando el fbi primeramente no es del salvador la constitución de la república dice que ellos pueden crear comisiones para hacer cosas o exponer cosas en el territorio nacional no dice internacionalmente porque no tiene jurisdicción el salvador en lo que se respecta en otros países como es posible que estos no entiendan esto la ceguera los hace perdón la palabra pendejos hasta aquí dejo este vídeo nos vemos hasta la próxima